¿Qué problemas tienen con esas personas que consumen alcohol en esta calle? Ellos ahí pasan tomando, son buñangueros ahí. ¿Fomentan escándalo? Y hacen... se ponen a gritar ahí como... ¿Por efecto del alcohol? Por efecto del alcohol. Claro, por el alcohol. ¿Cuánto tiempo que permanecen por esa zona? Ellos permanecen todo el tiempo ya. Ya están ahí enseñados ellos ahí. ¿Ya lo han hecho como a su casa? Sí, ellos ahí hacen comer, todo. ¿No se portan mal con las personas que pasan por ahí? Eso no. ¿No se portan mal? Porque conmigo yo paso a la tienda, no. Pero así con las niñas, ahí las se ponen a chifiar. ¿Alguna autoridad ha llegado por ese lugar? No, conmigo la porgencia. Oye, bajan, pero como no les hacen nada. ¿No les hacen nada? Pero sería bueno que los reubiquen aquellos señores, ¿verdad? Claro, es cierto. Pobre gente ahí, potadas ahí. ¿Ahí anochecen y amanecen o qué? Cada vez anochecen, amanecen otras veces. No, fuerte. Y ellos han hecho este chito ahí. Ahí lo han hecho, ¿sí? Sí. Sí se ve, sí, sí. Sí, eso no. ¿Usted también tiene una identidad con el alcohol? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón, el motivo? Esta es una droga que uno tiene. Digamos, pues lo que tuve, tuve un problema con mi señora y fue la separación y discusión. ¿Eso le afectó? Sí, sí, todo eso. Entonces, yo lo que quiero es cambiar, quiero salirme de aquí. Ajá. ¿Le falta ayuda probablemente? Sí, eso. ¿Qué es la ayuda que necesita? O sea, digamos, retirarme del alcohol. ¿De repente el trabajo, de repente una buena amistad? Claro, eso. ¿Verdad? Sí. Esto a mí no me trae nada. Esto de aquí me está afectando y me está dañando más. Ajá. ¿Qué pasaría si un día, dos días usted no consume alcohol? ¿Lo busca? Me siento mal, sí. Me siento mal. Hasta encontrarlo. Claro. ¿Comparte con quiénes usted en estos momentos? Aquí con mis compañeros. ¿Con sus compañeros? Sí. Aquí en la calle 8. ¿Y qué le recomendaría a la gente joven para que no se dejen dominar por el alcohol? O sea, que busquen o tal vez otras personas que quieran seguir a Dios, que quieran cambiar, trabajar, por ahí así. Ya, eso es lo que yo, digamos, recomienda. Así, ya, eso es lo que yo, digamos. Gracias.